...trabajador petrolero en el Franco Norte, como les duele a la provincia armada y vecina de Chubut, como les duele y les dolió mucho a los compañeros de la vecina provincia de Tierra del Fuego, en el caso del ataque que hubo contra su industria, con la liberación de importaciones. Yo creo que se está gestando ese marco unido. Señor ministro, en el ámbito de la gestión social del gobierno de Santa Cruz, ¿hay una planificación como para atacar todo el embate social que está viviendo el estudio de los 28 NB? Porque entiendo que estas 500 familias son 3.000 personas de 28 NB de Rectubio, y desde el gobierno de la provincia de Santa Cruz, ¿ya hay un plan como para poder articular con las agencias sociales del municipio esta cuestión social que está viviendo los miedos? Desde la provincia ya hemos puesto a todos los ministerios a trabajar articuladamente junto con el municipio y con los trabajadores a disposición. Ahora, lo que queremos brindar y lo que quieren brindar los intendentes, los legisladores de la provincia y el gobierno provincial es un mensaje de esperanza. Para eso estamos acá. Nosotros trabajamos y nos preparamos para lo que sea y para que la cuenca entienda que la provincia está de pie acompañándolos. Ahora, nosotros decimos ni un paso atrás con esto. Los 500 trabajadores tienen que ser incorporados y ese es el objetivo de estas negociaciones y de esto, y ese es el acompañamiento de la provincia. Después, si no llegase a darse esas reincorporaciones, acompañaremos como debe ser de la provincia, como lo venimos haciendo con todos los sectores que fueron golpeados por este modelo que se nos está planteando de nación. ¿A partir de este grupo de unidades de armas en la provincia, habrá futuras facciones en conjunto? En tanto y en cuanto los 500 despidos no se retrotraigan, por supuesto.